Durante la transmisión del programa televisivo, el show del mediodía, Frederick Martínez, el pachá, sostuvo que Dandrades no ha trascendido en la televisión y que si tiene 20 años en Univision es por una cuota que tendría la televisión estadounidense por regla de fichar a una persona desnegra en su equipo. Al emitir este juicio, incluso, eso fue en el show de mediodía, el señor Vos, como le dicen, Iván Ruiz también le dijo, no, pachá, sí, no, espérate, cálmate, el pachá, como no tiene freno, siguió por ahí y Tony Dandrades, luego de esto, recibió un amplio respaldo de figuras del medio artístico dominicano luego de que Frederick Martínez, el pachá, cuestionara su trabajo y afirmara que está en Univision por el color de su piel, declaraciones que recibieron, un gran rechazo por parte de la población cibernética y una gran cantidad de artistas a nivel del mundo, señores, se han expresado ya en las redes sociales. Y es que la figura de Tony Dandrades es un dominicano que se destaca, para mí, mi entender es que se destaca en la cadena Univision con el estilo que tiene, muy particular, tiene un sello muy de él y yo entiendo que es lo que realmente a la gente le gusta de Tony. ¡Qué bien! Pues el pachá, ¡qué bien! Hace unas horas pidió disculpas y yo vi las declaraciones y yo lo vi hasta ridículo, el pachá, tan bien que me cae el pachá de mí. ...de color, visión y otros canales. Yo soy un hombre de familia, tengo 25 años de casado con la misma mujer, tres hijos, por la cual Igor Martínez es pastor y profesa la fe de Cristo Jesús. Aprovecho este momento para decirle al mundo que yo lo perdono, que estuvo mal, que me excedí, discúlpenme, perdónenme. El pachá es un personaje y Federico Martínez es un trabajador incansable. Viajo durante ocho años desde Nueva York a la República Dominicana a aportarle a la sociedad con ayudas de canastillas, que hemos entregado más de 30 mil canastillas a las embarazadas. Hemos llevado más de ochocientas embarazadas a dar a luz a la Clínica Cruz y Miniam. Hemos entregado más de diez mil neveras, más de quince mil estufas, lavadoras. Hemos comprado medicinas con más de veinte mil personas. Se han beneficiado con operaciones, reconstrucción de casas, ayuda de trasplante de hígado, ayuda de trasplante de riñón, compra de recetas y mucho más. Tengo una hoja de servicio, treinta años en la televisión. Hoy, permítame decirle al país que no se puede juzgar sin conocer la verdad. Nadie me preguntó el por qué de mi reacción con el hermano Tori Andrade. Que te pido disculpas, hermano, si en un momento dado te ofendí. Se acabó el jueguito, se acabó el relajito. Está afectando a miles y miles de personas, trabajadores, técnicos y mucho más, dueños de canales y familias, directa e indirectamente. Si otros no han tenido la capacidad y la valentía que yo, de ponerse los pantalones y defender la televisión dominicana, pues yo sí. No lo voy a permitir ni de ti ni de nadie que humille la televisión dominicana. Para montarnos en el trending topping y lo que esté en las redes hay que hablar del tema. Mi opinión, como tú dices, mi opinión propia. Personal tuya. Personal mía, muy particulares. Primero, para mí Iván Ruiz es un sensacionalista. Uno A. Porque lo ha demostrado la forma que él tiene de conducir el programa y de hacer las cosas. A mí el estilo de Iván Ruiz no me gusta para nada. Y segundo, cada quien define la palabra trascendencia independientemente del significado que tenga, cómo entienda. En mi caso, yo puedo decir que he trascendido y no necesariamente tiene que ser como el pachapiense que Tony Dandrade ha trascendido o que yo he trascendido. O sea, como que un tanto. Qué sé yo, es una opinión muy de cada quien el tema del éxito. Tú puedes considerarte un hombre exitoso y estás en moca. Exitoso en tu área, en tu profesión, como persona. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Qué significa trascender para ti como profesional que eres? Y yo entiendo que Tony Dandrade ha hecho un trabajo con mucho respeto y mucha calidad desde Univision. Y no solamente él, Alex. Hay muchos dominicanos que se están destacando fuera del país. Puedo mencionar a una Rodmariel Olea, que la veía yo en el show del mediodía, que de hecho hizo un comentario sobre las declaraciones del Pachá y sobre el tema. Y muy poca gente ha hablado de Rodmariel Olea, lo positivo de lo que está haciendo fuera del país. Está Mario Peguero, que es un joven que se está destacando también fuera internacionalmente. Trabajaba en el programa Chévere Nights con Milagros Germán. O sea, son muchas cosas. Y muchos dominicanos, lo que se puede hablar de ellos, lo que están haciendo fuera del país. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa declaración del Pachá. Y además el Pachá también es un sonidista. Lo que le gusta es ser trending. Y nosotros estamos hablando de él aquí. Ya el Pachá está desgastado. Como tú dices, Rosy, para un jovencito que es limpia botas y andaba con sus productos de limpiar en una funda, una funda negra, comprar una caja de limpia botas, ese es el éxito, es la trascendencia de esa persona. Y luego viene otra trascendencia, otro éxito, éxito tras éxito. Todo dependerá del tamaño en que lo tiene la cabeza de la persona. Y otra cosa es, que escribía yo en mis redes sociales hoy, de que la busca, busca sonidología, esa palabra no existe, busca sonidología, refiriéndose a buscar sonido, es una nueva profesión. Y el Pachá e Iván Ruiz son expertos en eso. Luego de sonar y sonar por varios días, viene la disculpa pública y pasemos la página. No se hizo esperar un día cuando el Pachá pidió disculpas. Unas disculpas absurdas realmente. Unas disculpas muy mal actuadas, porque al final el Pachá en sus disculpas, que usted le acaba de ver, dice que Tony Andrade le puso zancadillas, lo apuñaló por detrás. Entonces, ese perdón que le está pidiendo o que está dando el Pachá, no creo que sea. No es válido y no creo que sea sincero. También me decía un amigo aquí en WhatsApp, que si tú quieres buscar payasos y ridiculeces, que vayas al Instagram de El Pachá Oficial. Otra cosa que quiero decir, y ya lo he dicho en otras ocasiones, es que sería bueno que Gonzalo Castillo, cuando gane ahora en el 20, le ponga una botella bien grande al Pachá, pero que le diga que se tiene que callar. Que no tiene que hablar más nada en su vida. Toma tu botella, lo que sea, yo como dominicano, ¿verdad? Consciente, estoy de acuerdo de que al Pachá se le ponga una botella bien grande para que se calle de una vez y por todas. De todas formas, y finalmente, Rocío, más o menos ahí, quiero decir en mis apuntes que tengo aquí, que un producto comercial como lo es el Pachá no se puede manejar solo. Y hace tiempo que el Pachá se está manejando solo. Él no deja que nadie le dé una opinión, hasta donde sabemos, y por lo que parece y por las estupideces y mentiras de patas que comete, no deja que lo manejen. Y pongo el ejemplo de Bad Bunny. Bad Bunny es una gente que ha crecido artísticamente, aunque su música sea basura. Pero ¿qué ha pasado? Se ha sabido manejar. Y ha dejado que su equipo lo maneje. El Pachá no deja que nadie lo maneje. Un chin, su hijo, Igor Martínez, que es cristiano. Un chin, le dice algo, supongo yo, porque hasta su mamá la coge de relajo. Y le dice algo y el Pachá como que baja la guardia. Y me parece que la pedida de perdón del Pachá de hoy fue precisamente dejándose ayudar un poco de su hijo. Tú sabes que yo te escucho hablando y estamos hablando del tema y es como si nosotros fuéramos familia del Pachá o lo conociéramos muy bien, porque hablamos del nombre de su hijo, de su mamá. O sea, son tantas las cosas que el Pachá hace, que uno habla de él como con tanta familiaridad. Para mí fue algo ridículo, me avergüenza de verdad. La carita que puso Tony de Andradez es un ser humano, tiene sentimientos. Y a cualquiera que se le diga eso en un programa de televisión que lo escuche, uno es humano y se va a sentir mal. Entonces yo creo que se puede buscar sonido en este medio por el tema farandulero y quizás estar en el top. Porque ahora la fama y estar en el top es lo que la gente quiere. Y a veces no es saludable tampoco estar en el top y hacerlo de tan mala manera. Entonces yo creo que tanta gente no podemos estar equivocados. Hacemos una pausa y ya regresamos. Entre querés en familia.